Paola es una mujer que le gusta siempre ser protagonista Pero a ella le costó entregar la corona La ex reina se destapa Le dieron celos porque yo saqué productos de belleza Paula Andrea Betancur enfrenta su vida Vas descubriendo cosas de esa persona que tú no conocías Se dice de mí Tuve todos los problemas con los bancos Con abogados, con embargos Estaba volviendo loca Mañana a las 6 de la tarde